Mi futuro, sin esfuerzo y sin empeño Te volviste conmigo, niño Tú eres mi cuarto seguro Y después de una semana Te quiero al diario en mi cama Te lo digo, lo aseguro Si quieres también lo juro Tú eres mi cuarto seguro No sé ni cómo sucedió ¿Cómo pasaría eso tan rápido? Como en un mes y una semana La vida entera me cambió Solo sé que te probé y quedé con ganas Ay papá Solo sabes, te lo digo Contigo quiero ser feliz Mi amor, toma este pasaje Vámonos de viaje Y después de una semana Y después de una semana Y después de una semana Te lo digo Estoy pa' quedarme Y a tu lado Despertarme Yo soy rico Tú eres mi cuarto seguro Porque sube de inmediato Y yo a dos Por más rato Tienes un cuarto seguro Pero mantengo lo juro Porque sube de inmediato Y después de una semana Y después de una semana Y después de una semana ¡Ajá!